Probablemente han visto el trailer de la próxima película de Disney Pixar, Coco. Supuestamente resulta ser muy familiar a la película El Libro de la Vida. En cuanto a historia, el día de hoy conocerás sobre la polémica que se ha generado. Vamos con un video. Coco es un musical sobre el día de muertos y será el primero del estudio con una persona de color. El trailer parecía interesante y hermoso, pero algunos fans están furiosos porque argumentan que se parece a la película El Libro de la Vida. El Libro de la Vida es de Century Fox y fue lanzada en 2014. La película es un musical con temática de Día de Muertos. Fue dirigida por el animador Jorge Gutiérrez y la gente alabó la película por la forma en la que retrata una importante celebración tan mexicana. En 2013, la compañía Walt Disney trató de registrar como marca comercial el Día de Muertos con excusa de una nueva película que Pixar estaba desarrollando. Pero la gente se enojó y dijo que Disney estaba tratando de marca su cultura, por lo que la empresa dio marcha atrás. La película ahora titulada Coco sale en noviembre y la gente está diciendo que es un timo completo de El Libro de la Vida. Gutiérrez, director de El Libro de la Vida, por su parte, dijo que apoya a sus amigos en Pixar, en Twitter, y dijo en estas palabras, En serio, tengo un montón de amigos que trabajan en Coco y les deseo todo el éxito. La mayoría de la gente enfadada están molestos de que el personal de Pixar describió la nueva película como una idea única. Las acusaciones de Coco contra El Libro de la Vida carecen de fundamento. Según los informes, Unrich, el productor, inició el proyecto de Coco después de Toy Story 3, que se estrenó en los cines en 2010, y el proyecto fue anunciado por primera vez en 2012. Los primeros informes de la producción de El Libro de la Vida entraron más tarde, en 2012. Pero también hay un montón de gente que está feliz de tener más películas sobre la cultura mexicana. Sin embargo, los puntos en común de las dos películas comparten son hilos argumentales para toda la familia, como un énfasis en la música y sin lugar a dudas el diseño de arte de inspiración mexicana, que es lo único que comparten ambas películas. Esta ha sido la polémica de Coco, es para nos que te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.